Bueno, se tiene el siguiente problema en el cual hay una reacción que ocurre en fase gaseosa y esta se lleva a cabo en un reactor hermético intermitente que opera temperatura constante. Esta reacción estequiométricamente nos dice 2A que nos da R. Las condiciones iniciales de operación son 550 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. Los 550 grados centígrados pues permanecen como tal durante el transcurso de la reacción ya que ocurre temperatura constante. Sin embargo, la presión va a cambiar ya que es un reactor hermético, el volumen permanece constante, la reacción ocurre en fase gaseosa y esta presión total pues iría cambiando como podemos ver en los datos experimentales. Asimismo, la alimentación de A contiene o contenía 20% de inertes. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla y tenemos datos de tiempo y presión que se fue midiendo a los distintos tiempos, ¿verdad? Obviamente al tiempo cero la presión total es de 3 atmósferas y conforme va transcurriendo el tiempo la presión va disminuyendo. ¿Debido a qué? Pues debido a que durante la reacción dos moléculas de reactivo se están convirtiendo en una molécula de producto. A partir de estos datos hay que determinar el orden y la constante de velocidad de reacción. Entonces para esto pues vamos a considerar este pues lo siguiente vamos a tener aquí para resolver el problema la siguiente situación. Si vamos a decir que se tienen datos de presión total, ¿verdad? Entonces vamos a convertir estos datos de presión, los tenemos que convertir a esta concentración, ¿sí? A concentración del reactivo limitante. Primero vamos a hacer la siguiente acotación. Los datos experimentales son la presión total a distintos tiempos. Y se convierten o los vamos a convertir a valores de la concentración de A, donde A pues es el reactivo limitante. ¿Cómo? Pues a partir de las correlaciones o ecuaciones que vimos, hemos visto previamente aquí, para el caso de, ¿cómo se llama? De reacciones en fase de gas en sistema hermético, que es el caso que nos compete de volumen constante, nosotros podemos observar que la concentración de A, en términos de la presión total, está dada por esta ecuación. Entonces esta ecuación es la que utilizaríamos para convertir los datos de presión, que tenemos aquí, poderlos convertir a concentración de A. Para esto, pues tenemos que observar lo siguiente, ¿sí? Primero, tenemos que calcular el valor de Epsilon A. Epsilon A es la razón de cambio. Y a cero es un dato que nos da el problema. Si nos dice que tiene 20% de inertes, Y a cero, pues va a ser igual a este, ¿cómo se llama? A este, a 0.8, ¿sí? Tenemos la temperatura. La temperatura, pues nos dice que es de 550 grados centígrados. Hay que convertirla a Kelvin. R es una constante universal de los gases, que pues bueno, depende de las unidades que tenemos, principalmente de la presión. En este caso, la presión está dada en unidades de atmósferas, por lo tanto, sería conveniente utilizar una constante universal de los gases en unidades de atmósferas. Por ejemplo, 0.082 litros por atmósferas, molts o por Kelvin, ¿sí? P cero, P cero es la presión inicial, que es de 3 atmósferas, ¿sí? Y bueno, Epsilon A, la razón de cambio que ya vimos, y la presión, pues es la presión que va cambiando para cada uno de los tiempos. Entonces, pues primero, hay que calcular, este, bueno, vamos a decir de aquí que se sabe, porque son datos del problema, que Y a cero es igual a 0.8, por lo que hemos, este, explicado previamente. R, vamos a utilizar un valor de R, la constante universal de los gases, de 0.082 litros por atmósferas, molts o Kelvin, sobre molts o Kelvin. Tenemos la temperatura, la temperatura es un dato del problema, que nos decía que era igual a 550 grados centígrados, lo cual nos lleva a que en Kelvin, ¿a qué es igual? 723.15. 723.15 Kelvin. 800. 800, gracias. 223.15 Kelvin. Y tenemos que P0, pues es la presión para el tiempo igual a 0, que sería igual a 3 atmósferas. Muy bien, entonces, este, pues tenemos que calcular la razón de cambio, Epsilon A, entonces, vamos a decir aquí que cálculo de la razón de cambio, y esto sería lo siguiente. Recordando, la razón de cambio se calcula como Epsilon A, es igual a Y A0 por delta N sobre A, es igual a Y A0 por delta N sobre A, y esto sería lo siguiente. DELTA N y, bueno, sobre A, vamos a, bueno, vamos a ponerlo así a ver cómo queda. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Y A0 por delta N sobre A, donde esta delta N es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Lo cual me lleva a que esto sería igual para los productos, pues nada más tenemos un producto, su coeficiente estequiométrico es 1, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, nada más tenemos un reactivo, su coeficiente estequiométrico es 2. por consiguiente, la delta N, pues va a ser igual a menos 1, sustituyendo, vamos a tener que epsilon A, la razón de cambio, va a ser igual a Y A0, Y A0 ya lo habíamos definido previamente, que es igual a 0.8, ya que se están alimentando 20% de inertes, delta N, es lo que se acaba de determinar, que pues resultó que es de menos 1, y A es el coeficiente estequiométrico del reactivo A, ¿sí? que es igual a 2, de tal manera que epsilon A, entonces sería igual a, ¿cuánto les da eso? sería menos 0.4, menos 0.4, muy bien, entonces ya tenemos a la razón de cambio, ¿sí? ya hicimos el cálculo de la razón de cambio, es igual a menos 0.4, entonces, pues prácticamente, pues ya tenemos este, bueno, la mayoría de los valores, vamos a decir que sustituyendo otra vez, sustituyendo ahora aquí, ¿sí? vamos a anotar los valores conocidos para, pues de alguna forma resimplificar esta ecuación, ¿sí? entonces vamos a decir que C A, bueno, vamos a decir aquí sustituyendo en C A, para saber en dónde lo estamos sustituyendo, y vamos a decir que C A, es igual a Y A0, donde Y A0, pues es igual a 0.8, entre Epsilon A, es el valor que acabamos de determinar, que nos dice que es menos 0.4, por R, donde R, habíamos este escrito, que es 0.082 litros por atmósfera sobre mol Kelvin, por la temperatura, la temperatura, también, ya hemos visto, son 550 grados centígrados, o sea, 823.15 Kelvin, y todo esto, pues va a multiplicar a lo que tenemos ahí en los corchetes cuadrados, P0, es la presión inicial, y la presión inicial, de acuerdo a los datos del problema, pues anotamos que eran 3 atmósferas, esto va a ser por 1, menos, este, perdón, 1 más Epsilon A, o sea, sería 1, más Epsilon A, pero como es menos, pues va a ser menos, 0.4, y esto menos, el valor de la presión, entonces, pues bueno, yo puedo aquí sustituir esto, calcular esta parte de acá, y entonces decir que sea, es igual a que, ¿cuánto me da esta operación? 0.8, entre menos 0.4, por 0.82, por 823.15, obviamente me va a dar un valor negativo, sí, pero ¿cuánto les da? menos 0.029, 0.029, ¿qué número sigue después del 9? 5, 5, vamos a ponerlo de esta forma, ya es un valor negativo, muy bien, y entonces, ahora, tenemos que esto va a ser por, esto que tenemos aquí, bueno, vamos a dejarlo con corjitas cuadrado, y 3 por 1, menos 0.4, ¿cuánto es? 1.8, 1.8, 1.8, menos p, y entonces, ahora ya tenemos, a la concentración de A, en términos de la presión total, de tal manera, que estos datos, que tenemos aquí, los podemos, este, convertir, los datos de presión, los vamos a convertir, en C A, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí, de esta manera, y vamos a hacer, los cálculos correspondientes, y tenemos, temperatura, presión, y con esta ecuación, pues aquí yo podré calcular, una columna adicional, que sería, la concentración de A, ¿qué unidades va a tener A? Pues va a tener unidades, de acuerdo a lo que vemos aquí, de mol, sobre litro, al hacer el análisis, de las dimensiones, y entonces, aquí yo voy a calcular, C A, y esta tiene unidades, de mol, sobre litro, ¿con qué? Pues con esta ecuación, entonces, a ver, hagan el cálculo, y díganme cuánto, van obteniendo, ¿cuánto van obteniendo? Ahí me da, 0.0354, 0.0337, muy bien, 0.0361, 0.0341, muy bien, 0.0241, muy bien, 0.0164 Bien, y el último 0.0051 ¿Cero qué, perdón? 0.0051 0.0051 Muy bien Si ustedes observan, no tenemos valores negativos de CA Y también podemos darnos cuenta de que conforme va pasando el tiempo La concentración de A va disminuyendo ¿Sí? Entonces, pues bueno Ya tenemos ahora datos de tiempo contra concentración de A Que es con lo que nosotros, pues podemos decir que de alguna forma estamos acostumbrados a trabajar Hasta estas alturas del partido, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos que encontrar los parámetros cinéticos Y vamos a decir que tenemos que proponer un modelo de reacción Y ver si ese se ajusta a los datos experimentales Entonces vamos a considerar, como siempre Ya que la reacción sea elemental ¿Sí? Si la reacción es elemental La ecuación de velocidad de reacción ¿Ves? ¿Cómo me quedaría expresada la ecuación de velocidad de reacción? O sea, menos RA Es igual a menos DCA en DT Esto sería igual Si la reacción es elemental ¿K por T? ¿K por qué? ¿K por qué, perdón? ¿T? 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 ¿No? ¿Sea? ¿Sea? ¿Nada más sea? ¿Cómo no está la ecuación estequiométrica? ¿Qué? Al cuadrado ¿Sea al cuadrado? ¿Sea al cuadrado? Exactamente Porque la reacción estequiométrica nos dice 2A que nos da R Entonces efectivamente tenemos que poner que CA está elevado al cuadrado Así nos quedaría expresada la ecuación de velocidad de reacción Y entonces aplicando el método integral En términos de datos de concentración inicial Pues se obtiene Bueno, vamos a ponerlo aquí Recordarlo ¿Sí? Para N igual a 2 Tenemos que este En términos de la concentración estaría dado de esta forma No podemos utilizar XA ¿Por qué? Porque la conversión aquí estaría involucrando pues datos de presión Y todo eso Pero sí podemos utilizar concentración Porque ya es información que nosotros ya tenemos Entonces vamos a decir que aplicando el método integral Pues llegamos a esta expresión Vamos a ponerlo Para poderlo seguir viendo ¿Sí? Y entonces esto pues ya tiene este la forma de una línea recta ¿Sí? Donde este Podemos nosotros decir Que Y Es igual A 1 menos 1 sobre CA Entre 1 sobre CA 0 Este Tenemos que la Pendiente M Podemos observar Podemos observar Que sería igual a CA Y este Y que más Pues que X La variable independiente Sería igual al tiempo ¿Sí? Entonces Si este Si los datos experimentales Que tenemos aquí Se ajusta a este modelo A Quiere decir Que lo que propusimos Es correcto Si no Pues habría que proponer 1 más Entonces ahora Hay que calcular Los valores De 1 sobre CA Entre 1 Menos Sea 0 Esto que tenemos aquí Y este ¿Cómo se llama? Donde Sea 0 Pues es igual a la concentración En el tiempo 0 O sea 0.0354 Aquí pues obviamente Esto pues me daría 0 Sin embargo Pues hay que calcular Los otros valores A ver Lo vamos a hacer De esta manera Por acá Para este Agilizar El cálculo Si esto Pues bueno Vendría siendo esto De aquí Entonces Simplemente Pues vamos a decir Que esto es igual A 1 sobre CA O sea 1 Entre CA Que es esto Menos 1 sobre Sea 0 Vamos a dejar Sea 0 Fija Que es esta Entonces la dejo Fija Aquí en Excel Y ya este Pudiera Obtener Este Los valores Si Que me darían Estos de acá Con 4 cifras decimales Lo manejaríamos De esta manera Si este Supongo Que está bien Los cálculos Pues si Entonces pues ya Copio los valores Hacia acá Y entonces Tendría que construir Una gráfica De tiempo Contra esto De acá Y ver si se ajusta A los datos Experimentales Si Entonces vamos a decir Que se construye O haciendo Regresión lineal De tiempo Contra Esto de 1 sobre Sea 0 1 sobre Sea entre 1 menos Sea 0 Tiene Primero el coeficiente De correlación O sea La r cuadrada Un cierto valor Y después pues vería El valor De la pendiente Entonces Hago un análisis De regresión lineal Entre tiempo Contra Este parámetro De acá Vamos a ponerlo Entre paréntesis Para no Pensar que son Varias cosas Así Y eso pues ya Bueno ya que tengo Los datos en Excel Pues puedo construir Esa gráfica De tiempo Contra Esto de acá Tiene que ser Una gráfica De dispersión Que sería Esto de aquí Y ahorita Pues de manera Rápida Ya después Pues pondría Los este Los valores Correspondientes En el eje De las x En el eje De las y Haría la regresión Aquí pues simplemente Selecciono los datos Le digo que me dé Una línea de tendencia Quiero que sea lineal Que este Pase por 0 Si Que me presente La ecuación Y que me presente El valor De R Si Entonces pues a pesar De que este Pues pareciera aquí Que los datos No se ajustan Pues exactamente A una línea Recta Verdad O sea estos datos De aquí Se estarían saliendo De la tendencia Pues todavía El valor que me da La R cuadrada Que es de 0.9487 Es suficiente Para el criterio Que nosotros tenemos O sea que hemos Este Que hemos Este abordado ¿No? Entonces pues Consideraríamos Como válido El modelo Vamos a copiar Esto Hacia acá Hacia nuestro Documento Y vemos Entonces que la R cuadrada Nos dice La ecuación Aquí que se ha Determinado Que es este Igual A 0 A 0.9487 El valor De la pendiente Es igual A 2.5245 Y vamos A concluir Que como R cuadrada Es mayor A 0.9 El modelo O bueno Vamos a decir Más que el modelo Ya particularizando La ecuación De velocidad De reacción Opuesta Se ajusta A los datos Experimentales Entonces es correcta ¿Sí? Y entonces Pues nos va a quedar A Y aquí entonces M Que es la pendiente Pues como habíamos Visto previamente Pues ya sería igual A la constante De reacción Entonces vamos A decir Esto que K es igual A 0 A 2.5245 Y pues también De una vez Decimos Que es igual A K Entonces vamos A decir Que el modelo O bueno Más bien La ecuación Cinética Que es lo mismo Que la ecuación De velocidad De reacción Es Es una ecuación De segundo orden Porque propusimos Que la reacción Fuera elemental Que sería Esto de acá Donde Pues tenemos Que K Lo vamos a anotar Así directamente Es igual A Valor de la pendiente O sea 2.5245 Nos quedaría Expresado De esta forma Y aquí ponemos Las unidades ¿Qué unidades Va a tener? Pues como es una ecuación De segundo orden Va a tener unidades De concentración A la menos 1 Sobre litros No sea Sobre este tiempo Que en este caso El tiempo estaba dado En unidades de minutos Entonces vamos a decir Que K Tiene unidades De este Litros Bueno Vamos a anotarlo De esta forma Litros Sobre este Mol Por minutos A la menos 1 Es una de las maneras Pues de expresar Este Las unidades Sin minutos A la menos 1 ¿Por qué minutos? Porque así está dada Las unidades Del tiempo ¿Por qué litros Sobre mol? Porque así es como Estábamos trabajando Las unidades De la concentración Y entonces Así nos quedarían Expresadas Las unidades De la constante De velocidad De reacción Litros Sobre mol Por minutos A la menos 1 Y aquí Las unidades De la constante De velocidad De reacción Sería igual Y siempre es importante Anotarlo Sería en este mol Sobre litro Por minuto Y esta sería La ecuación De velocidad De reacción Así que es Una primera parte Que nos estaba Pidiendo El problema Ahora Vamos a ver Vamos a Todavía podemos Resolver un inciso Más Dice El tiempo De vida Media Si entonces Vamos a decir Aquí cálculo Del tiempo De vida Media Hay que recordar Que el tiempo De vida Media Se obtiene Cuando la conversión Es igual Al 50% Y este Y así mismo Este Tenemos ya Pues ciertas ecuaciones Para hacer el cálculo De vida Media Cálculo Del tiempo De vida Media Entonces Vamos a decir Que como n Es igual a 2 Eso ya lo Determinamos Vemos que Para el cálculo De vida Media Tenemos Diversos Modelos Propuestos Dependiendo El orden De reacción Si Si n Es igual A 2 La constante Sería igual A k La constante K Sería igual A 1 Entre c A 0 Por el tiempo De vida Media Entonces Esto nos puede Servir Para hacer El cálculo Si vamos A decir Que como n Es igual A 2 El valor El valor De k Es igual A 1 Entre c A 0 Por el tiempo De vida Media Y como Ya conozco El valor De k Y conozco El valor De c A 0 Entonces Yo puedo Despejar Y decir Que el tiempo De vida Media Sería igual A este Vamos a ponerlo Así rápido A 1 Sobre c A 0 Por k Donde Pues ya Conozco C a 0 Conozco El valor De k Entonces Vamos a decir Que sustituyendo C a 0 Nos decía Aquí el problema Ya una vez Que transformamos Los datos Que era De 0.0354 Con unidades De mol Sobre litro Y el valor De k Que es el Que ya Determinamos Era de 2.52 45 Con las unidades Ahí de litro Sobre mol Kelvin Vamos a escribir Las unidades Si las vamos a escribir Ahora de esta manera Aquí este Nada más Pues para Litros Sobre mol Por minuto Y aquí si hacemos El análisis Dimensional Estos litros Se cancelan Con estos litros Estos mol Con estos mol Los minutos Que están dividiendo Pasan hacia arriba Multiplicando Lo cual me lleva A que el tiempo De vida media Es igual ¿Cuánto? 11.1897 11.1897 Minutos Si ya decimos Que el tiempo De vida media Es de 11.1897 Minutos Y con esto Pues daríamos Por terminado El problema Independientemente De que nos hace Falta El inciso C Bien Bien El bit